¡Suscríbete! Para tomar un pingüino. Un vino de la casa. Ah, igual yo no tomo mucho, así que está todo bien. ¿Y? ¿Te gusta el lugar? Sí, pintoresco. Yo no estoy muy desubicada. No quiero llamar la atención con todo esto, ¿no? Estás hermosa. Un brindis por la chica más linda de la cantina. ¿Qué es esto? Crapita. Rica. Sí, sí, pero no tomes mucho porque sube rápido la cabeza. Fran, yo sé tomar.